El episodio 5 de la serie de The Last of Us a pesar de ser uno de los mejores en lo que corresponde a escenas de acción A nosotros nos deja con un sabor bastante gris con relación a la cantidad y variedad de armas de fuego que podemos ver Así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy veremos todas las armas que aparecen en el capítulo 5 de la serie de The Last of Us Pistola de bengalas Orión Comenzamos el capítulo con la escena de una revuelta festejada por una gran cantidad de personas Las cuales sospechamos se revelan contra Fedra y que pronto nos permiten ver una de las nuevas armas de fuego entre comillas Una pistola de bengalas Orión Este dispositivo es simplemente una pistola de bengalas monotiro de emergencia para uso civil La cual dispara bengalas calibre 12 que pueden alcanzar una altura máxima de hasta 500 metros con condiciones climatológicas favorables Y su luz tiene una duración de hasta 7 segundos Primero iba a criticar el uso de este proyectil ya que al parecer lo utilizan para iluminar la zona Cosa que no sucede porque el proyectil es demasiado pequeño Con corto periodo de duración y no cuenta con un sistema de caída lenta Pero en realidad simplemente lo utilizan para alertar el estado de emergencia a todas las unidades de Fedra Beretta 92FS Seguida de la escena anterior veremos los resultados de la revuelta en la cual parecen haber ganado los civiles contra Fedra Torturando y ejecutando a los oficiales con sus propias armas En este caso predominando la Beretta 92FS Con la cual ejecutan a uno de ellos en un primer plano con un disparo en la cabeza También podemos observar una de estas al final del capítulo Cuando Catherine saca su arma al darse cuenta que ha encontrado a Henry Quien ya se nos ha revelado es un informante de Fedra dentro de las colonias civiles O sea que traicionó a los rebeldes Y como vimos en el episodio anterior el teniente Perry ¿Un ornitorrinco? ¿Perry en lornitorrinco? También posee una de estas aunque nunca la utiliza Sin embargo justo antes de ejecutar a Henry ocurre un evento inesperado que llena las calles de infectados Lo que le da tiempo a este personaje para escapar La Beretta 92FS es una pistola italiana lanzada en 1972 calibre 9x19 milímetros La cual alcanzó un alto nivel de popularidad entre las fuerzas militares y policiales Digo, incluso yo tengo una a mi cargo como policía Se puede ver de fábrica con cargadores de 10, 15 o 17 rondas Pero, y olvidé mencionar esto en el video anterior También existen cargadores personalizados de 12, 20, 21, 25, 26 o 30 rondas de capacidad Pudiendo disparar de manera semi-automática con una cadencia de aproximadamente 180 rondas por minuto en manos hábiles M14 Una nueva edición en la serie, aunque de manera fugaz, es una M14 Cuando Katrin ordena la ejecución de múltiples informantes que no pudieron localizar a Henry El M14 es un fusil de combate estadounidense altamente utilizado por el ejército de los Estados Unidos entre 1959 y 1970 A simple vista podemos ver un parecido enorme con el M1 Garand Y es que esta fue la evolución del mismo Para brindar un tamaño más compacto y manejable Además de simplificar su mecanismo para evitar interrupciones por falta de mantenimiento A pesar de haber pasado ya más de 60 años desde que fue lanzado Sigue siendo utilizado por las fuerzas armadas Gracias a su excelente precisión y potencia de fuego Utiliza el calibre 7.62x51 milímetros Y se recargaba con un cargador acoplado en la parte inferior Al cual se le introducen manualmente las balas por la parte superior Teniendo una capacidad de 8 o 20 rondas dependiendo del modelo Disparando de manera automática con una cadencia de entre 750 a 800 rondas por minuto Por lo que te puedes dar una idea de lo poco controlable que es esta bestia en modo automático Colt Government y Colt M1911A1 Cuando todo se va, pues, a la mierda Vemos como Henry y su hermano, que además es sordomudo Tratan de encontrar un lugar seguro Vagando entre las calles y casas abandonadas Empuñando una Colt Government de manera bastante nerviosa Lo que es natural, porque si lo encuentran lo van a dormir como a los perritos Pero afortunadamente se encuentran con su contacto, el Dr. Eddstein Quien bueno, ya sabemos que le pasó También recordemos que el Teniente Perry Posee una Colt M1911A1 en su equipo, pero tampoco la vemos en acción Estas dos las pongo juntas ya que su única diferencia es que el modelo Government Es ligeramente más grande que el A1 original y más pesado Gracias a su estructura de acero inoxidable color mate Como su nombre lo dice, esta pistola estadounidense fue lanzada en 1911 Utiliza el calibre .45 ACP y dispone de una gran variedad de cargadores Con 7, 9, 13, 17 o 33 rondas de capacidad Pudiendo disparar de manera semiautomática entre 75 a 80 rondas por minuto en manos hábiles Smith & Wesson modelo 36 Como mencionamos, Henry y su hermano se topan con Eddstein Quien también sorprendido de ver a otra persona Le apunta con su revólver Smith & Wesson modelo 36 Pero rápidamente se identifican antes de que la situación pase a mayores Aunque igual no es como que podían dispararse Ya que minutos después los dos confiesan que sus armas no tienen balas Más adelante nos enteraremos también que este es el mismo revólver Junto con la Colt Government Que utiliza Henry y Sam para despertar a nuestros protagonistas Así que sí, lo sometieron con armas descargadas El Smith & Wesson modelo 36 es un fiable revólver estadounidense Creado en 1950 y sigue siendo producido hasta la fecha Ya que es una excelente opción para la defensa del hogar Gracias a su fácil mantenimiento y tamaño compacto Utiliza el calibre .38 especial y posee una capacidad de 5 cartuchos en su tambor Lo que le viene perfecto para aligerar su peso a diferencia de otros revólveres de 6 rondas de capacidad Veretta modelo 70 Más adelante nuestros protagonistas, Ellie y Joel Unirán fuerzas con Henry y su hermano Teniendo el mismo objetivo de escapar de la ciudad custodiada por los rebeldes Siguiendo el plan de ir a través de túneles de mantenimiento Los cuales pueden o no estar llenos de infectados Por lo que durante este recorrido Ellie empuña a su veretta modelo 70 para ir a través de los túneles Que oh sorpresa no tenían infectados Y más bien encuentran un refugio provisional donde tanto ella como Sam pueden jugar como niños nuevamente Aunque sea por unas horas Sensación que contrasta enormemente con una de las escenas finales del episodio Donde Ellie se ve obligada a vaciar el cargador de su pistola contra un vehículo blindado que la persigue La veretta modelo 70 es una pistola italiana producida en 1958 Revolucionaria por su fiable y nuevo seguro Utiliza el calibre .32 ACP con cargadores de 7, 8, 9 o 10 rondas Pudiendo disparar con una cadencia de hasta 100 rondas por minuto en manos hábiles de manera semiautomática Winchester modelo 70 Pre-64 Una vez que nuestros cuatro protagonistas salen de los túneles Caminan ya fuera del área de peligro con bastante seguridad gracias a la oscuridad de la noche Cuando de la nada son atacados por un francotirador quien los acorrala entre los vehículos Sin embargo papi Joel logra flanquearlo utilizando los vehículos como cobertura Entrando a la casa donde se encuentra el tirador oculto Y sorprendiéndolo por la espalda pidiéndole que suelte el arma y se rinda Pero el tirador quien después nos enteramos es parte de los rebeldes Intenta dispararle lo que termina en su muerte Por lo que Joel recoge su rifle Winchester modelo 70 Lamentablemente nos damos cuenta también que el anciano no trataba de matarlos Sino de retrasarlos Dando a entender que su plan de escape se conoció desde el principio Llegando refuerzos rebeldes inmediatamente con camiones blindados Y una multitud de personas armadas Aunque gracias a la buena puntería de Joel logra dar de baja al conductor de uno de estos camiones Salvando la vida de sus tres compañeros Al menos de momento ya que el camión impacta contra una casa y cae a una fosa Que resulta ser un nido de infectados De donde salen docenas y docenas de zombies Por lo que Joel sigue disparando para cubrir a Ellie, Henry y Sam Tanto a humanos como a infectados El Winchester modelo 70 Pre-64 es un fusil de cerrojo creado desde 1936 hasta 1964 De ahí su nombre Ya que a partir de 1964 se actualizó su sistema de alimentación Junto con componentes y materiales en su diseño Este modelo posee un sistema de alimentación de cartuchos controlado Lo que le permite introducir los cartuchos en la recámara Sin importar que el arma esté de cabeza o con cualquier ángulo Inconveniente que en muchos fusiles de cerrojo actuales Causa una doble alimentación o que la bala ni siquiera entra adecuadamente Si el arma no se sostiene de manera horizontal Dispone de una enorme variedad de calibres Pero el que vemos en la serie es 3006 Springfield Que permite hasta 5 rondas de capacidad por peine cargador M4A1 Como es costumbre aparece en varios M4A1s de fondo en las fuerzas armadas rebeldes Destacando a la carabina del Teniente Perry Que la utiliza al momento de ser atacados por la horda de infectados Y aunque logra eliminar a algunos de ellos El Gordon Flon centra su atención en él Causándole una de las muertes más brutales de la saga Haciendo oda a la del videojuego Pero más brutales son todos ustedes Mis queridos suscriptores hermosos La M4A1 es una carabina estadounidense Pues en servicio desde 1994 para las fuerzas armadas Y como ya hablamos mucho de ella prácticamente en cada video Solo les recordaré que es calibre 5.56 x 45 milímetros Poseyendo originalmente cargadores de 30 rondas Pero existiendo actualmente una enorme cantidad de cargadores personalizados Con 10, 20, 30, 40, 50, 100 rondas o más Pudiendo disparar en modo semiautomático o automático Con una cadencia de entre 750 a 950 rondas por minuto M16A4 De igual manera vemos varios M16A4 entre los rebeldes A la hora de que son atacados por la horda Teniendo sentido ya que estas armas pertenecían a los oficiales de Fedra Pero no teniendo más protagonismo que ser las armas de los monos que se mueren Esta arma es una variante de la M16 original Lanzado en 1961 en Estados Unidos Ahora con rieles Picatinny mucho más grandes para su personalización Utiliza el calibre 5.56 x 45 milímetros Y posee cargadores de 20 y 30 rondas Pero también tiene muchos tipos de cargadores personalizados Con 20, 30, 40, 50, 60, 100 rondas o más Pudiendo disparar en modo semiautomático A ráfaga de 3 disparos o automático Con una cadencia de entre 700 a 950 rondas por minuto Taurus 66 Ya nos habíamos tardado en mencionar esta arma Por último tenemos la Taurus 66 de Joel Quien solo la saca de su funda en un par de ocasiones A la hora de estar revisando los túneles para salir de la ciudad Y con la que da de baja al francotirador que los acorraló Pero lo verdaderamente impactante es cuando después de que logran escapar Y al parecer están a salvo Sam revela a Ellie que ha sido mordido Pese a esto y creyendo que con la sangre de Ellie será suficiente para curarlo Pasa la noche en la misma habitación Solo para enterarse en la mañana que Sam se ha transformado atacando a Ellie Momento en el que Joel rápidamente busca su revólver para matarlo Pero Henry es más rápido y se lo quita Amenazando a Joel con no hacerle daño a su hermano Pero finalmente es Henry quien lo mata para salvar a la niña Solo para momentos después quitarse la vida por lo que acaba de hacer El revólver Taurus 66 fue diseñado entre Brasil y Estados Unidos Presentado en 1978 volviéndose un favorito de las fuerzas del orden Utiliza el calibre 357 Magnum y posee una capacidad de 7 rondas en su tambor Otorgando una bala extra en una época de revólveres de 6 disparos Lo que daba una gran ventaja táctica a los policías de la época Y eso sería todo por el video de hoy, espero que te hayas entretenido y hayas aprendido algo Recuerda que si te quedó alguna duda puedes dejarla en los comentarios y yo la contestaré con gusto Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas unos buenos memes y fotos de perritos Y mi canal de Twitch donde me gusta jugar cosas en máxima dificultad Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal Quienes me apoyan para realizar estos videos más fácilmente Si tu también deseas apoyar al canal más directamente Da click en el botón azul de unirse al lado del botón de la suscripción Y se parte de la tropa Yo soy Sierra y me despido Yo soy Sierra y me despido